Daniel Quintero dejó a Medellín endeudado, ni el alumbrado público lo pagó. Durante la presentación del balance de lo que va del empalme con la administración saliente, el alcalde electo Federico Gutiérrez señaló que Daniel Quintero y sus aliados dejan la ciudad desfinanciada para el 2024. Según informó Medellín, necesitaría 8,4 billones para operar con normalidad durante el próximo año, pero el presupuesto sería solo de 6,1 billones. En detalle, así están las finanzas del distrito. Buen comienzo. El programa tiene plata presupuestada únicamente para una estructura, más de 73 mil millones aprobados en vigencias futuras. No hay nada presupuestado para las otras dos pases del programa que son interventoría y estrategias. Planes de atención para las mamás y los niños. El INDER tiene un déficit cercano al 30% para atender los mínimos necesarios de cubrimiento de oferta institucional, 40 mil millones aproximadamente. A esto se suman los programas sociales desfinanciados en cerca de 200 mil millones. Dos de los más críticos son el PAE que muestra un déficit de 126 mil 424 millones de pesos y apoyo nutricional a la población vulnerable. Incluye a personas mayores y familias en situación de extrema pobreza. Enfrenta un déficit de más de 6 mil millones. El alcalde electo de Medellín explicó también que el 35% del parque automotor de los agentes de tránsito no está operando porque no hay contratos de mantenimiento. La administración no cubrió sus obligaciones y aumentó las cuentas por pagar del distrito, como el Fondo de Estabilización Tarifaria, que presentó un déficit de 97 mil millones. Esto quiere decir que la tarifa de transporte de los ciudadanos de Medellín y el área metropolitana está en riesgo de incremento por negligencia, aseguró Gutiérrez. Asimismo, según las cuentas de Pico, el distrito le debe a EPM 130 mil millones por alumbrado público. Por primera vez en la historia, EPM se ve en la obligación de demandar al distrito por ser deudor moroso. Sobre el pasivo del fondo de pensiones de empleados del distrito, Federico Gutiérrez aseguró que entre 2020 y 2023, el distrito estaba en la obligación de aportar 236 mil millones y solo se aportaron 36 mil millones. Otras observaciones realizadas por el exalcalde de Medellín fueron las siguientes. Incremento desproporcionado de las vigencias futuras. Al cierre de 2019 se dejaron vigencias futuras pendientes por ejecutar de 675 mil millones. A hoy, para los próximos años, se tienen vigencias futuras de 2,5 millones. Recursos sin ejecutar. Con corte de septiembre de 2023, hay más de un billón de recursos sin ejecutar de administración delegada en entidades como la EDU por 601 mil millones, la ESU por 148 mil millones, entre otros. Preocupan nóminas fantasmas, Metro en 80 y la EDU. El alcalde electo de Medellín, Pico Gutiérrez, presentó otras alertas para tener en cuenta. Una de ellas relacionada con que, a partir de mañana, el INSIBET suspenderá el contrato de arrendamiento temporal. Esto significa que el instituto no tiene recursos para cubrir los subsidios de 2.728 hogares que están en esta modalidad por los meses de noviembre y diciembre. Los arrendadores podrán sacarlos de sus viviendas porque no hay cómo pagarles. Esos subsidios suman 1.275 millones mensuales. La administración saliente recibió a Telemedellín en el 2019 generando utilidad y ahora entrega con más de 10 mil millones en pérdidas acumuladas. 6.520 millones corresponden al periodo en el que Denison Mendoza fue gerente. Además, preocupan las nóminas fantasmas, contratación de personal que no ejerce funciones para el canal, sino por ejemplo son jefes de prensa de independientes en Bogotá o miembros de campaña de Esteban Restrepo. Metro de la 80 está desfinanciado y no ha tenido avances. Los intercambios viables están desfinanciados. La gestión predial de más de 1.300 predios presenta atrasos de más de un año. Se presentan problemas sociales por falta de socialización y concertación. No hay diseños definitivos a fase 3 que permitan iniciar licenciamientos y obras. De igual manera, no hay inicio de adquisición de los trenes. El proceso del convenio de cofinanciación con la nación fue despavorable para Medellín al no incluir los intercambios viales y no hay claridad de rigor técnico con que se seleccionó el contratista a la obra. Todo esto se revisará para entender las factibilidades actuales del proyecto y poder enderezar el camino a las obras. En la DU no hay recursos para funcionar en 2024. Pico Gutiérrez puso una alerta también que la empresa de desarrollo urbano está dando pérdidas por los últimos tres años. Sin embargo, es el tiempo en el que más contratación ha tenido históricamente y no se cuentan con recursos para pagar nóminas, sesantías ni servicios públicos. Esta administración tuvo 8 billones de pesos más que la anterior. Con esos recursos no cubrió sus obligaciones. Aumentó las cuentas por pagar del distrito. Dejó desfinanciado el año 2024 e incrementó las vigencias futuras desproporcionadamente. La pregunta es ¿dónde está la plata? puntualizó Gutiérrez.